¿Sabes? Puede que este se convierta en el día más largo de mi vida. ¡Anda! ¡Tengo el remedio perfecto para eso! Eh, no, no, no. No me interesa, gracias. Mi canción es una canción que se canta al viajar, pues lo bueno no es llegar. ¡Sí! Entre tú y yo confieso que adoro un viaje. Mi canción es para ti, tan solo has de sonreír, y a tu destino llegarás por fin. Solo sé que cantar mi canción hace mucho mejor la excursión, si lo hacemos juntitos tú y yo. ¿Ves? Haz que el tiempo se pase volando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eso mola! Si tuviera un bozal ¡Estamos paseando! Me pone de los nervios y no para de rajar. ¡Mira! ¡Un gato con playeras! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que aguantar? ¡Esto es mejor que ir al gimnasio! Tan solo pido una señal ¡Mira! ¡Señal de avenida! ¡Necesitas un colega! ¡Todo el reto! Dime por qué ¿Qué delito cometí? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Y aún no sé por qué! ¡Mi canción es para ti! ¡Por qué! ¡Es la forma de avanzar! ¡Sí, no se cuenta de pronto llegarás! ¡Solo sé que cantar mi canción! Hace mucho mejor las tuyos igual que vos Porque tú y tú Porque tú y tú Ya pasó Asno, ya pasó